Cada herida que yo llevo del pasado Es un arma nueva que yo voy preparando Yo soy candela de la que quema Ave de fuego nacida en la pena Yo soy la nueva llena de fuerza Vengo de cero a tocar las estrellas Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda Vengo a buscar una oportunidad De traerle justicia y hacerle pagar Suavecito vengo pa' que no sienta mi paso Debajo del agua pa' que no vean lo que traigo Mi llama es eterna Nadie va a pagarla Solo mi justicia va a calmar mi rabia Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera Siento en mi cuerpo una mujer completa Siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza Nadie imagina que vengo de vuelta Siento en mi cuerpo una mujer completa Siento en mis venas la sangre que quema Siento de nuevo que tengo la fuerza Nadie imagina que vengo de vuelta Y vuelo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Y vuelo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Y vuelo yo Bañada de candela Volando por los cielos como estrella Hoy renació La sirena de fuego Mujer poderosa y guerrera